Sírvanse el trago todo el mundo pero lleno, lleno Que vamos a brindar, vamos a brindar esta noche ¿Qué dices? Esta es la gente que le gusta la música de Dios, me les diga Ay, yo sé bien que te he sido infiel, pero en el hombre casi no se nota Pero es triste que lo haga una mujer, porque pierde valor y muchas cosas Ay, yo no sé, yo no sé qué voy a hacer, porque tú, porque tú me eriste el alma Tanto que yo te amaba mujer, yo si te adoraba como Dios manda Ay, sabes bien que no ha sido mi culpa, que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya, no debiste hacer eso conmigo Ay, yo, yo soy un hombre, un hombre bueno, yo he tratado siempre de ser feliz Y tú, no me respondes todo lo bello, ya tengo aquí también me acabas de mí Y sabes bien que no ha sido mi culpa, que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya, no debiste hacer eso conmigo Para nuestro ticket, con los mejores, muchas gracias Para mi hermanito John Clavijo, lo llevamos en el corazón contando A ver si se la saben, a ver Ay, un pene piensa que yo Solo porque tiene Ay, pero se olvida que todo no es la plata El mundo está lleno de cosas pasajeras Y ese fue ese error, y el orgullo la mata Ay, que no hay riqueza más grande en la vida Que no hay riqueza más grande en la vida Que no hay riqueza más grande en la vida Que la nobleza que nace del alma Ay, puede ser Que un día cualquiera no esté arrepentida Cuando los años la tengan vencida Teniendo todo, pero, pero, pero le falta el amor Puedo hacer Que no hay riqueza más grande en la vida Porque es muy triste sentirse en la vida Culpable de ocasionar un dolor Yo mucho la quiero y con el de me mira Pero me resisto, soy un perdedor Yo mucho la quiero y con el de me mira